Asociación Valle Baloncesto es el nombre del equipo de baloncesto femenino que nació en la comunidad de Herradura de Rivas en Pérez Celedón. Este equipo nació con miras de participar en el proceso de Juegos Deportivos Nacionales y este año espera iniciar el proceso. Para hablarles un poquito del proyecto de Baloncesto Herradura, la idea siempre fue participar en Juegos Nacionales. Gracias a Dios este año en el proceso se está dando más rápido y agradecer al Comité Cantonal por el apoyo, en realidad a Don Johnny Quirós, el presidente del Comité Cantonal, por el apoyo. De hecho hoy la visita que nos han hecho nos motiva a trabajar más a comidas de Juegos Nacionales. El proyecto nació hace cuatro años en manos de una compañera Giselle y después yo lo retomé y le hemos dado oportunidad. El equipo ha participado a nivel estudiantil, escolar, colegial, FECOBA, a nivel juvenil en FECOBA y ahora estamos preparándolos para las miras 2021 Juegos Nacionales. Las jugadoras se mostraron muy complacidas de formar parte de este equipo. Cabe indicar que dentro del mismo hay tres indígenas cabecas quienes manifestaron su agradecimiento por ser tomadas en cuenta. Mi nombre es Camila, tengo 15 años, tengo 6 años de participar en el equipo. Me siento motivada por todo lo que hemos luchado. Al ser un pueblo tan chiquitico ha sido difícil, pero lo hemos podido lograr. Mi nombre es Evelyn, tengo 15 años, ya llevo en este equipo 4 años de estar con este equipo. Soy de la Reserva Cabeca, somos tres aquí los que estamos en la Reserva Cabeca, que estamos contentos de estar en este equipo y por los apoyos que nos ha dado aquí. Con este equipo ya hemos logrado muchas cosas. Nos ha dado mucha ayuda de usted, gracias por lo que nos ha dado. Mi nombre es Francera, tengo 13 años y hace 11 años vine en vivo aquí, bueno, a mi padre me trajeron. Estaba pequeñita y pues me dio mi importancia estar en el equipo y agradezco a Jimmy por, bueno, por dejarme estar en el equipo. Hace 4 años y pertenezco a la Reserva Cabeca. Soy de Fabiola Jiménez, soy de la Reserva Cabeca, tengo 15 años, tengo 4 años de estar en equipo de herradura, de baloncesto, me siento emocionada, contenta y quiero participar en los temas nacionales. Ese grupo tiene el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, así lo reconoció el presidente de la Asociación de Desarrollo del Lugar. Que ha venido a visitarlos, a dar un gran apoyo, donde ha traído ahí cosas importantísimas como unas camisetas para las chiquitas y algunas otras cosas más. Realmente estamos muy contentos porque eso no se da todos los días. Asociación Valle Baloncesto espera demostrar todo lo que hacen.